ENCHANT 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 Hola malas pacas Continuamos Hace tiempo que no subía nada de la Tomb Raider Y ya tenía ganas yo de pegarle un tiento Es un cerdo Muy puto pi Pi, pi, pi Venga va, hasta allá Ahora, ya me tengo que ir Para ahí Te puedes correr Porque mires así de lado ¡Arranca! ¡Hola Arranca! ¿Qué hacemos con esta mierda? Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí, ¿dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes Jonah, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción ¿No? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre con puerta! ¡Hombre con puerta! ¡Hombre con puerta! Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo Cierto Quizás puedo hacer uno con unas poleas Quizás hay algunas en estos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara ¿Por qué me meto siempre en pegamento? Voy a ver si puedo acerque esta arma Vale Vamos a ver Ok Vente, vente, vente Vente Arriba Arriba Tres pesas para que este tipo no se hagan No se hagan disponibles No se hagan disponibles ¡Yeeey! ¡Oba! Increíble Portugués Parece de principios del siglo XVIII Pero a ver Animal Aún te caerás y todo Del siglo Ay, del siglo Claro, claro, del siglo ¿Quién coño son? Parece que tienen armas No lo sé Déjame pensar Ya no hay peña aquí Y yo no tengo nada ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea Cállate un momento Déjame pensar ¿Te está pasando algo? ¿Has visto el humo que salía de la montaña? Sí No tengo armas, tú Espera ¿Te parece buena idea? No tengo armas de nada Vamos a tener que esperar mucho tiempo Algo no va bien, hermano A la vez de prepararnos A la noche ¿Qué putada? Vale Claro, salto en plan melee A ver qué podemos hacer Voy a saltar en plan melee Pero después del siglo A tomar por culo Tú y tu gente Baja, baja Tengo un regalo para ti Juan Felipe, Felipe ¡Mátalo! 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 ¡Es que no tengo armas! No, no, no No, nada Bueno Vamos a hablar Vamos a hablar Espera ¿Te parece buena idea? ¿Cuál es mejor que esperemos el pérsimo tulco? Vamos a tener que esperar mucho tiempo Algo no va bien, hermano Que me quemo, que me quemo, que me quemo, desgraciado Jodido muerto de hambre No tengo nada A ver Estamos un poquito lógicos, no, a ver A la mierda, a la mierda Ya le he ido en el piol, eh Vale ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Vamos a ver Voy a la joya a encontrar Una flecha, aunque sea Ahí está Ahí está, el juego de poleas, ¿no? Ese juego de poleas está enganchado, Lara No me jodas Ahí está, ¿qué hago yo con esta mía? ¿Ve qué se mueve? Pam, 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 pam A ver, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo destorgar yo eso? No puedo destorgar yo que soy ¿Me voy a just one parido? Míricas, míricas No te caigas, no te caigas, no te caigas. Bueno, nos bajamos. Vamos, que esto ha sido muy mala idea. De verdad, eh, que... Si me tiro, no te daño. No te caigas. Es normal que era escondida. Tendría que... A ver, el pecho es un arma de alguien. Si no hay nada... Vamos a ver si ahí... No hay munición de nada, para variar, para variar no hay munición de nada, es que si no tengo munición se me pone bajo, se me pone bajo, la mierda esa, solamente puedo decir, la diferencia que no hay munición de nada. No me las cojo, no me las cojo Esto parece que... Algo más salido, ¿no? ¡Que no tengo nada! ¡Oy! ¡Que tengo granadas! ¿Cómo se tiran las granadas? ¡Como se tiran las granadas! Vale, no Las granadas no me sirven de nada ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Oye! Increíble, tío, me encanta Vale, esto me lo llevo Salto No te vayas a poner a hacer... ¿Qué hacemos? A tomar por culo ¿Qué es lo que vais a hacer? ¡A tomar por culo! ¡Dame cosas! ¡Dame cosas! ¡Ejo! ¡Me lo llevo! ¡Que me lo llevo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Cuidado que tengo encantelado! ¡Esto que tengo! ¡Oh! ¡Pues solo! ¡No me ha ido! ¡Pues solo! Ahora vamos a hacer munición de... La equipa tengo 8 Nadie con el... Con el medio rifle este ¡Este es el colega! ¡Y yo! ¡Que ya ha llegado! ¡Lo tenemos! ¡Ven a hombre! ¡Ven a! A ver si estamos... Y ahí viene Alex ¡Socorro! ¡Ese es Winner! ¡Yona! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Es un vendío. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos. Y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Pégale, niga. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de monedas. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. ¡Oh, oh! Toma, llévate este algo. ¿En serio? Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Joder. ¡Qué pepino! Ahora solo me faltan flechas. Bueno. Modificaciones. Tampoco un puesto completado. Modificación de arma. Perfecto. Tampoco un puesto completado. Esto es freno de boca. Esto es freno de boca. Normalmente veo que lo difícil es. Tampoco un poquito de proceso. Perfecto. Esto. Y el arco. El arco. El arco que le pasa más. ¿Esto qué? Ah. Esto está en la parte. No, 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 Juan. Lo dejamos aquí. Más. Y mejor en el siguiente.